¡Adiós! 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 No sé qué pasa por estar con tus días y yo no diría algo No sé qué pasa por estar con tus días y yo no diría algo Las buenas estás metiendo en el canto Y las mentiras no confundirá No hay niña del suplico Es eternamente dormido Antes que me cueste mucho Dice Hazte mi hijo de marino y le decísame el perdón Es amor si es que me quiera un disiduría No hay niña del suplico Es que me quiera un disiduría Hazte mi hijo de marino y le decísame el perdón A ver, no hay que alcanzar No ocurre decir adiós Hazte mi hijo de marino y le decísame el perdón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!